José Alfredo N. Cospeta, el hijo de mi compadre Luquita He dejado de hablar con amigos que te conocieron Huyendo de ti, procurando apartarme de todos Cerré mi equipaje, intenté seguir Porque sé que no puedes amarme Tú y yo somos de mundos distintos Dios nos va a tolerar que me ames Mejor sigo solo, mi ruta al olvido Nunca habrá un camino donde pueda detenerme y no pensarte Donde mis pasos alcanzan a arrancarte De mi cuerpo, de mi alma y de mi mente Hablaré con Dios para que pueda comprenderme Si no puedo entender lo que por mí él te ha decidido Porque arrancarte de mi alma ya no puedo Quizás de tu amor y mis versos solo quedo yo Cantando unos versos al viejo que tu amor dejó Ay, nunca habrá un camino donde pueda detenerme y no pensarte Donde mis pasos alcanzan a arrancarte De mi cuerpo, de mi alma y de mi mente Hablaré con Dios para que pueda comprenderme Si no puedo entender lo que por mí él te ha decidido Porque arrancarte de mi alma ya no puedo Los médicos La Guarota, Chique Calderón, Álvaro Quina y Hernán Cotes Mi adoración gané y mi aijada Laura Crestena Uno puede enmendar el pasado Pintiendo el presente pa' no recordar Pero yo no he podido olvidarte Porque en mi presente tu recuerdo está No se puede olvidar la persona Que has besado con el alma abierta Te quedaste a vivir en mi alma Aunque en las mañanas no esté tu presencia Nunca habrá un camino donde pueda detenerme y no pensarte Donde mis pasos alcanzan a arrancarte De mi cuerpo, de mi alma y de mi mente Hablaré con Dios para que pueda comprenderme Si no puedo entender lo que por mí él te ha decidido Porque arrancarte de mi alma ya no puedo Quizá de tu amor y mis versos solo quedo yo Cantando con versos al viejo que tu amor dejó Ay, nunca habrá un camino donde pueda detenerme y no pensarte Donde mis pasos alcancen a arrancarte De mi cuerpo, de mi alma y de mi mente Mis compadres Luquicotes El Vasco Machirranquez y Nelson Méndez Música 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 Gracias por ver el video.